Mi motivación para postular este intercambio fueron aprender un nuevo idioma y desarrollar mi vida en un ambiente completamente diferente y mis expectativas frente a este periodo son poder aprender de mis profesores y de la universidad a través de las experiencias que ellos tienen en el campo de la ingeniería. Hola, soy Nicolás Sepúlvia y hoy vengo a darte tres razones de por qué tienes que planificar tu movilidad. Salir a un nuevo país te permite salir de tu propia zona de confort, conociendo nuevos estilos de vida, cultura, personas, entre otros. Aunque ya es desafiante de por sí estar en un lugar nuevo y desconocido, es una oportunidad para mostrar quién eres y demostrar lo que tú eres capaz y así con abrir una puerta se te abre un sinfín más. Mi experiencia en Francia me hizo cambiar mi autoconcepto. Hoy me siento tan chilena como ciudadana del mundo. Esta visión me ha permitido integrarme a trabajos en el ámbito de la cooperación internacional y relacionarme con distintos actores que comparten la misma visión. Un futuro sostenible es uno que requiere de esfuerzos mundiales y el primer paso para ello es sentirse parte. Hola, soy Ramin de China. Para mí, lo más atractivo de la universidad es ser abierta y inclusiva. Aquí, disfrutamos la misma oportunidad y espacio como los estudiantes locales. Creo que esto es lo más importante para todos los estudiantes de extranjero como yo. Gracias. ¡Adiós! He trabajado en diferentes universidades de mi país, Irán, y de Chile. Entre todas, me gusta más la Universidad de Concepción porque el ambiente de trabajo es muy amigable. Me siento mis colegas como parte de mi familia. En la universidad animan mucho las colaboraciones en equipo. Tú puedes elegir tu área de investigación con muchas libertades y puedes acercarte a todos los profesionales en diferentes partes del mundo porque la universidad siempre te apoya en las colaboraciones en niveles internacionales y genera tus redes de contactos. Para internacionalizar más nuestra institución, Biblioteca SUDEC pertenece a varias redes de colaboración internacional, entre ellas con la Library of Congress para el tratamiento de sus colecciones en RDA, también al ICA para el tratamiento de su archivo Luis David Cruz Ocampo. El realizar algún tipo de perfeccionamiento en extranjero, ya sea desde una pasantía corta a un postdoctorado, nos abre la posibilidad de conocer otras realidades y generar redes de colaboración que son esenciales para nuestro trabajo académico y de investigación. Las actividades científico-académicas se desenvuelven cada vez más en un marco global generalizado que siempre más y más depende de los aportes puntuales con características locales específicas cuyas la Universidad de Concepción posee un rango enorme. Basta solo abrirlas más, hacerlas más accesibles a las universidades europeas para crear proyectos de tipo open source. Nos transportamos a los días venturosos en que los recursos universitarios permitan que en cada facultad, en cada instituto, en cada laboratorio haya investigadores consagrados, en competencia y colaboración con los sabios del mundo entero a ir descubriendo poco a poco los secretos de la ciencia y a mejorar la condición de los hombres.